Este día le hará mandado a nuestros corazones porque se ha inaugurado nuestro rechazador como el rechazador escolar, que será el beneficio de toda esta comunidad, ya que hoy estaremos recibiendo nuestros alimentos tan heridos que nos han preparado y genital de miel. Esta obra tiene un solo rechazador, un solo vestido, la niñez, ya que creería que en los jóvenes está el estilo de México, porque si no fuera por estas obras, no tendríamos una alimentación adecuada, ya que en los programas de buena manera no nos aparezca, porque es el beneficio de todos nosotros. Y nuestro reconocimiento a lo que ha hecho posible esta obra, a ustedes, a la presidenta municipal y a la ciudadana, a la ciudadana, a la presidenta de Bogotá, a la presidenta de Bogotá, a la presidenta de Bogotá, a la presidenta de Bogotá. A todos los que laboran, están aquí, en esta institución, por adquirir este desayunador, que sin duda les será de mucha utilidad para poder alimentarse correctamente, como decían. Agradezco a las señoras que muy amablemente vengen en el comité del desayunador a las cocineras, que así se desnombra muchas veces, y que se ruinen amigos de ti, deben de participar todos los padres de familia. Invito a las señoras madres de familia a amistarse a este proyecto, a amistarse a este proyecto y a participar de manera conjunta con las madres de familia que se presten muy amablemente a con ti como cocineras. Quiero decirles que para que tengas la tanquilla y en la cabeza a la señora Marta Erika Reyesa de Bogotá, quien es la esposa del delocador del doctor Rafael de Bogotá, fue un verdadero gusto que el día de que tuvimos la fila y el municipio de Zacapuá, en el mes de enero, se pudiera entregar el equipo, no solo para una escuela, se entregó el equipo nuevo para poder alimentar tres o menores escolares en el municipio de Zacapuá. Se le dio el equipo a Olimarca, se le dio el equipo a Mazata y hoy con la escuela de revolución. Quiero decirles que uno de los compromisos que hizo la señora Marta Erika es respaldar los alimentos, la alimentación de cada uno de los ejércitos que están en todos los comedores del estado de Córdoba. Quiero decirles que el compromiso de la señora es que todos los comedores que existan tengan equipo en buen estado. Quiero decirles que el equipo en buen estado, metas, bancas, refrigeradores, sabidurías, sarténes, todo lo que involucra para que el diseñador pueda funcionar en el mundo. Presidente, queridos niños y niñas de los diferentes lados, público general, muy buenas tardes. Esta tarde, a todos los aquí presentes, nos unan en acontecimientos tan emotivos y de gran trascendencia en la vida de nuestros alumnos. Pues lo que dará un paso, pues lo que dará paso a la evaluación del diseñador escolar. Mismo que garantizará que nuestros niños de manera permanente reciban servicios de administración básicos y que sin duda contribuirán a dar un mejor rendimiento y desempeño a cada uno. Sí, efectivamente estamos participando muy a gusto, complacidos de poder acompañar y apoyar este tipo de actividades. Estamos inaugurando hoy un desayunador más. Aquí en Revolución Xalacapa... Sí, estamos checando también ahorita el padrón. Efectivamente es para 150 beneficiarios. Y bueno, a nosotros nos llenas de gusto poder realizar este tipo de acontecimientos que favorecen a la niñez a capoazteca. Se inauguraron en este año lo que son tres desayunadores. Sí, efectivamente la señora Marta Erika nos hizo el favor de equipar por completo tres desayunadores en la visita que tuvimos en los meses pasados. Y fue el de Octimachal en Tatosca, el de Revolución aquí en Xalacapa y uno en Mazapa. Y hoy estamos dando la inauguración al último que nos faltaba, que era el de aquí de Revolución. A nivel municipal, ¿cuántos desayunadores hay? Mira, desayunadores fríos y calientes tenemos aproximadamente 100 desayunadores. Y en modalidad caliente tenemos 24 aproximadamente. ¿Es donde los niños pueden ir y tomar sus alimentos? Sí, como lo dice, el desayuno frío es el que se le da las cajas de leche con sus galletas. Y el desayuno caliente es donde toman alimentos con otro tipo de platillos calientes y todo para que ellos puedan tener otro tipo de alimentación. Y está implementado sobre todo en escuelas primarias y secundarias. Como DIF han estado muy preocupados en ese sentido, sobre todo también la capacitación a las cocineras. Sí, capacitar a las cocineras y bueno, es parte de nuestro trabajo en DIF municipal. El apoyo que nos da delegación y nos da la señora Marta Erika López de Moreno Valle siempre es muy amplio y podemos nosotros hacer nuestro trabajo también apoyando este tipo de actividades y pues invitando a todas las escuelas, a todos los maestros, padres de familia que se integren en este tipo de trabajos para poder llegar hasta las escuelas de sus hijos y poder implementar este tipo de programas en todas las escuelas del municipio. Claro que sí, bueno, es un apoyo grande porque hay niños que salen de casa y el único alimento que toman es el que toman en escuelas y esto para nosotros es muy importante poderlos apoyar a los niños en este tipo de actividades que a nosotros sí está en nuestras manos hacerlo con muchísimo gusto porque podemos favorecer a los niños de todo el municipio.